La verdad que hubo unos cambios con respecto a la semana pasada, ahora, porque en las reuniones que veníamos hablando, tomamos como ejemplo lo de Salta y Jujuy, y fíjate lo que pasó en Salta y Jujuy, que ellos eran los primeros, digamos, que estaban por abrir el turismo, inclusive entre Jujuy y Salta, y al volver para atrás con lo que pasó, por simplemente dos casos, dos casos, volvieron todo para atrás y suspendieron todo. Bueno, yo creo que eso es lo que nosotros tendríamos que ver con la provincia, y que no decían volver para atrás cuando uno necesita programar para poder vender un viaje. Lo que sí nosotros tenemos, digamos, como ventaja, es que creo que cada una de las provincias tiene sus virtudes, en el caso del Chaco tener el Impenetrable, en el caso de Misiones tener, bueno, las Cataratas, los Salta del Tabahí, y, no sé, el circuito de Llevartero, Rina San Ignacio, cada localidad tenemos. Bueno, nosotros los correntinos tenemos, en el Ovestero de Libera creo que es nuestro fuerte, en Capital tenemos todo lo que es la parte religiosa, y haciendo un cálculo, digamos, sabemos que en Corrientes, el Chinón, teniendo más del 80% de los capitalinos, no conocen los Esteros de Libera. No conocen porque cuando esto comenzó, había solamente un solo portal, que era el portal de Pellegrini, y desde acá era 250 kilómetros para Mercedes, después con la parte de Ripio, que ahora ya está, digamos, está pavimentado en una gran parte, solamente tiene una parte chica, pero la gente se quedó con eso, viste, en Capital. Entonces, vamos a ver si el mercedeño puede moverse para Capital, si el correntino puede moverse para allá, o viceversa, o los otros portales también que se están abriendo ahora, dentro de poco, con el anuncio que hizo el gobernador de Nueva Ruta, y eso va a permitir de que uno en auto pueda ir a hacer, no sé, a 150 kilómetros, tenemos Concepción, tenemos a Miguel, después está Dito Saingó, que es el que sigue, digamos, en distancia. Nosotros apostamos también, porque tenemos charlas con empresas maquadistas de todos lados, a que puedan autirse en la frontera y que puedan venir desde otros lados, porque la verdadera ganancia está ahí. No creo que con el correntino en sí las agencias puedan tener, pero me parece que es hora de ver otras cosas y reinventarse, porque si uno me preguntaba a mí, yo esto veo por una reactivación a partir de julio del año que viene. Gracias.